Las calvas o zonas desploradas del césped pueden aparecer por varios motivos. Puede ser que al sembrar hayamos repartido malas semillas o que el riego no llegue bien a todo el césped. También suelen aparecer en zonas de mucho paso, que se va compactando por el pisoteo y desgastando, como seguramente ocurre aquí. También a causa de las mal llamadas malas hierbas, que han crecido y colonizado el espacio que debería ocupar el césped, porque hayamos tenido una plaga de larvas o gusanos del suelo, o incluso porque a nuestra mascota le haya dado por hacer agujeros o pis sobre el césped. Vamos a ver cómo poner remedio a estas calvas utilizando semillas de resiembra. ¡Bienvenidos a Picarona Blog! Los materiales que vamos a utilizar para reparar estas calvas del césped son los siguientes. Semillas de resiembra, en este caso de la marca Eurogarden. Herramientas de jardinería. Yo he cogido las del macete huerto porque no las tengo más grandes y creo que serán más que suficientes para este trabajo. Sustrato o recebo para cubrir las semillas. Y una manguera y una pistola de la marca Aquacontrol que nos servirán para regar las semillas recién sembradas. Deciros que esta es mi primera colaboración con mi hogar mejor y que la verdad es que estoy muy contenta de tener esta oportunidad de poder enseñaros novedades que van saliendo tanto para el huerto como para el jardín. Os dejo un enlace en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo al resto de proyectos que tienen publicados. Vamos al lío. Para reparar este espacio en el que estoy ahora mismo, en el que no crece nada o que lo que crece está en muy mal estado, vamos a empezar eliminando las malas hierbas de raíz, así como el césped que esté seco o en mal estado. Es conveniente que el suelo no esté seco, aunque tampoco acabado de regar. Lo ideal sería regarlo el día anterior o que aprovechéis como yo un día después de una lluvia de otoño. La mejor época para hacer una resiembra del césped o para reparar las calvas como haremos hoy son la primavera y el otoño. Realmente las semillas podrían germinar en verano, pero necesitan estar húmedas en sus primeros estadios y eso es como que más difícil, ¿no? Cuando está haciendo tanta calor. Estas semillas van a necesitar riegos diarios hasta que empiecen a germinar, por lo que utilizaremos una manguera para regar esta zona, prescindiendo de la programación que tengamos en el riego automático, que también está instalado. Seguimos. Una vez hayamos eliminado toda la vegetación, utilizaremos una azada de mano para dejar la tierra lo más suelta posible. Las calvas en el césped también pueden aparecer por la presencia de un hormiguero que deberíamos eliminar o incluso por desniveles en el terreno. El agua, en esos casos, se queda encharcada y acaban apareciendo hongos que matan al césped. Es importante que la tierra donde vayamos a sembrar tenga un buen drenaje y estelo lo más suelta posible. En este caso vamos a nivelarla añadiendo sustrato universal. Podéis hacerlo con las manos, compactándolo ligeramente y añadiendo todo el sustrato que necesitemos hasta que quede al mismo nivel que el resto del césped. La tierra ya está lista para la siembra. Vamos a utilizar estas semillas de la marca Eurogarden, que son ideales para este tipo de repoblaciones. De las distintas opciones de céspitosas que podemos utilizar para repoblar el césped, el Raygras, en concreto, tiene una serie de ventajas. La primera es que de todas las variedades es la que germina más rápido. Al cabo de unos 6 o 7 días ya deberíais ver los primeros brotes y al cabo de unos días la calva ya no se verá tanto. La segunda es que el Raygras germina muy bien en cualquier tipo de suelo, lo que no quiere decir que no le vaya a ir bien un abonado previo. Tiene una gran resistencia al pisoteo y es una variedad de césped que es suave, que le gusta estar a pleno sol. Si vuestro césped está despoblado en una zona que queda a la sombra, como por ejemplo debajo de un árbol, utilizar semillas de césped para zonas sombrías en lugar de este. A continuación vamos a esparcir las semillas. Se recomienda utilizar 35 gramos por metro cuadrado. Yo os cuento un pequeño truco que os vendrá muy bien para saber qué cantidad necesitáis. Lo que he hecho en casa, para no tener que traerme la báscula de la cocina, ha sido preparar dos bolsas de semillas, una con 35 gramos y otra con la mitad de este peso. También he cogido un puñado de semillas para saber más o menos 35 gramos cuántos puñados son. Y así, aunque sea a ojímetro, tengo una referencia de la cantidad de semillas que necesito por metro cuadrado. Vamos a esparcir las semillas sobre el sustrato en dos pases cruzados. De este modo, nos aseguramos de que toda la superficie despoblada va a quedar totalmente cubierta de semillas. Y a continuación repartiremos sustrato para cubrirlas y protegerlas. Lo presionaremos ligeramente con la palma de la mano, con el rastrillo, con una pala, para que queden totalmente en contacto con la tierra. La capa de sustrato debe ser muy ligera, de apenas medio centímetro. Ya habéis visto lo pequeñas que son las semillas y cubrirlas con más tierra puede dificultar la iluminación. Ya solo nos queda regar. Y para ello me he traído esta manguera de Aquacontrol, que seguramente le irá muy bien a la madre de mi amigo Alejandro, que es el que vive en esta casa, que como veis no es la mía. Esta manguera es muy muy ligera y tiene un par de detallitos que me encantan. El primero es esta manera tan práctica de colgarla, y es que el soporte en el que se enrolla la manguera sirve a la vez para colgarla del grifo. Te ahorras hacer agujeros y puedes cambiarla de lugar fácilmente. Lo segundo que me gusta es este sistema de manguera helicoidal. La llaman así porque cuando se vacía vuelve a tomar su forma en espiral, lo que facilita muchísimo recogerla. A mí por lo menos me parecen súper prácticas porque ni abultan ni pesan como las mangueras de toda la vida. La lanza que trae esta manguera permite dos tipos de riego, en abanico o en chorro. Yo se lo voy a cambiar porque en el caso del césped lo que nos interesa es una lluvia muy fina, que vaya calando poco a poco pero que no entierre más la semilla. Voy a utilizar esta boquilla también de Aquacontrol que tiene siete tipos de chorro distintos. El jet fino, la ducha fina, la gruesa, en abanico, el inundador y la ducha gruesa. Se conecta muy fácilmente gracias a estas conexiones rápidas, solo hay que empujarla hasta hacer clic. Y en este caso el adaptador es metálico, igual que el cuerpo de la pistola, que alarga su vida útil. La parte por la que la sujetamos es de caucho y por eso en el envoltorio o en algunos lugares dicen que es una pistola de bimaterial. El caucho permite que la podamos agarrar más fácilmente incluso con las manos mojadas. Vamos a conectarla al grifo, seleccionamos el tipo de chorro con el que vamos a regar y vamos a abrir el paso del agua. La manguera no pierde mientras no accionemos el pulsador y podemos bloquearlo de manera muy fácil así hasta que la pestaña sujete el gatillo. También nos permite regular el caudal. No tengáis prisa en regar, el suelo debe quedar muy húmedo para que la germinación se active. El riego debe ser diario y ya poder ser suave hasta que no veamos que aparecen los primeros brotes. Entonces ya podríamos utilizar otra posición de la pistola de riego, como por ejemplo la de ducha o la de abanico. Cuando el césped empiece a establecerse dejaremos que crezca hasta los 10 cm de altura aproximadamente. En ese momento ya podremos pasar el cortacésped y tratarla como el resto del césped que tenemos en el jardín. Una cosa más y es que sería recomendable resembrar el césped siempre que veamos alguna zona que esté pobre o poco tupida. Un césped que está poblado hace que sea más difícil la aparición de malas hierbas y además es que es mucho más bonito. Si utilizáis estas mismas semillas para resembrar una zona más amplia sería conveniente primero cortar el césped muy bajo, pasar al escarificador a continuación. De este modo eliminaríamos el fieltro aireando la tierra y eliminando esa capa de césped y de hojas muertas que en ocasiones provoca que el agua de riego no se filtre bien en la tierra. Después del escarificado retiraríamos todo el fieltro, podemos hacerlo con un rastillo o con la función de aspirador que trae la mayoría de cortacéspedes, abonaríamos y repartiríamos las semillas. Acabaríamos igual que aquí con las calvas repartiendo algo de sustrato o de recebo sobre las semillas y regando a continuación. Y esto es todo por hoy, espero que el vídeo os haya sido de ayuda. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!